Si no es sin discreción, ¿a qué se dedica? Fotógrafo. Vengo por la burro. ¡Cuidado! La ya había resaltado, don Lucho. Bien, tus cosas. Martín, soy Neira. Mucho gusto. He hecho pasar por un fotógrafo. ¿Quién va a creer que eres un fotógrafo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Es que no es fotógrafo! Bienvenido al hueco. El coronel Vietma, ubica dueña de unas minas, va a dar un golpe de estado. Y ahora está organizando milicias clandestinas que vigilan de cerca al presidente. Para matarlo. ¿Puedes o no? Hay sospecha de un taxi. Antes que mates a Vietma, quiero que sepa que el que rompe, paga. ¿Quién anda ahí? Dale, hijita. Manula. Me manda un taxi, por favor. El 10. ¿Dónde está en Papajasi? Es un taxista que me ha robado. ¿Qué pasa? Se va a pudrir en la cárcel. ¿Quería ser yo? Ahora vas a salir.